Sobre el tramotón a la tapachula, a la altura del desvío a la polca, elementos de seguridad detuvieron a una persona por el presunto delito contra la salud. Durante patrullajes los oficiales sorprendieron a Luis Alberto N., de 28 años, ejecutando acciones de compra-venta de droga, y al ser inspeccionado le localizaron varios envoltorios con marihuana, por lo que fue detenido. El día de ayer martes 25 de junio, finalizó el curso de computación impartido por el Icatech Tonalá a estudiantes del nivel medio superior de la Escuela Telebachillerato Comunitario número 222 en el Ejido Las Piedritas. El responsable del plantel, Abel Gómez Chirino, agradeció a la directora Rueda Bendaño por brindar todas las facilidades para llevar a cabo este curso, pues presentó una oportunidad única para que los jóvenes puedan aumentar sus habilidades digitales. En Pijijiapan, pobladores sostuvieron una reunión con el presidente municipal para dar solución a un problema con la empresa Bachoco. Fue el pasado 10 de abril cuando se denunció esta empresa por haber provocado descargas de residuos tóxicos en el río San Diego, el cual ha impactado negativamente en la vida de los pobladores que viven cerca de la afluente, pues constantemente experimentan olores fétidos, así como varias infecciones. Al reunirse con expertas y expertos en el tema de la defensa de los derechos de las mujeres, prevención y erradicación de la violencia en su contra, el jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, enfatizó que Chiapas tiene que estar a la vanguardia para poder avanzar y para que todas y todos asuman su responsabilidad en la atención a los casos de violencia de género. No te olvides de compartir este video y seguir nuestras redes sociales para estar siempre informado o visita nuestra página web en www.recordchiapas.mx